esta va a ser nuestra receta de hoy champiñones rellenos de carne espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos champiñones carne picada que yo en este caso la voy a utilizar de cerdo vamos a utilizar también orégano seco picado pimienta negra molida queso rallado cebolla aceite y sal y recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo encontráis como siempre todo detallado lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar bien nuestros champiñones les vamos a dar un toque veis que sale perfectamente la zona del tallo y le vamos a quitar la piel del alrededor mirad levantamos un poco esta rebaba interna y vamos tirando hacia afuera y se van pelando prácticamente solos y ya veréis que nos va a quedar un champiñón bien limpio mirad este ya casi lo tenemos veis ideal para después poderlo rellenar y los tallos los vamos reservando porque después los vamos a limpiar y a trocear también así que vamos limpiando los todos y seguimos una vez ya tenemos todos los champiñones limpios es el momento de cortar los tallos como veis ya ha empezado cogemos el tallo que ya lo tenemos limpio lo cortamos por la mitad a su vez otra vez por la mitad y ahora lo hacemos en trocitos bien pequeños para añadirnos a nuestro relleno y así lo vamos a ir haciendo con todos seguidamente cogeremos una sartén como veis le añadimos un chorrito generoso de aceite de oliva y esperamos a que coja temperatura a fuego medio una vez veamos que más o menos el aceite está al punto los vamos a empezar a hacer con la zona del tallo para abajo y esperaremos unos tres o cuatro minutos a que se hagan por cada cara y una vez los tenemos ya marcados bien por ambas caras como veis están bien sellados los vamos dejando ya en una bandeja de horno con papel vegetal seguidamente en esa misma sartén que ya tenemos caliente y con los poquitos de jugos que han soltado los champiñones le añadimos como dos cucharadas soperas de aceite de oliva y una vez ya veamos que empieza a tener temperatura le vamos a añadir la cebolla que recordad que yo la tengo picada muy pequeñita pero la podéis añadir también si queréis en furiana la vamos a ir rehogando a fuego medio le vamos a añadir una pizca de sal así va a ser suficiente y esperamos dos o tres minutos a que esté bien pochadita una vez ya tenemos la cebollita al punto le vamos a agregar la carne picada que yo en este caso la he elegido de cerdo pero podéis elegir la de ternera de pavo la que más os guste a vosotros eso a vuestra preferencia le vamos a añadir también pizca de sal un poquito de pimienta negra molida y la vamos a ir haciendo a fuego medio durante unos cuatro minutos más y ya por último le vamos a añadir los tronquitos de los champiñones que recordad que los cortemos al inicio de la receta en cubitos bien pequeñitos y ahora lo vamos a seguir rehogando con tantos los tres o cuatro minutos más porque debemos esperar a que el champiñón suelte un poquito de agua y quede bien rehogado esto ya lo tenemos como veis no queda ni pizca de agua así que vamos a apagar el fuego dejamos que se atempere un momentito y empezamos a rellenar ya nuestros champiñones y para ello nos vamos a ir ayudando con la ayuda de dos cucharas pequeñitas le vamos a poner una cantidad generosa de relleno a cada champiñón y así hasta tenerlos todos repartidos y mientras voy haciendo esto aprovecho para deciros que si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque ya sabéis que para vosotros no va a tener ningún coste y si activáis la campanita de notificaciones cada vez que suba receta youtube os avisará y ya por último les vamos añadiendo un poquito de queso rallado por encima que yo en este caso he elegido tipo mozzarella pero un 4 quesos también le viene genial el que más os guste el que tengáis de preferencia y le vamos a ir también mirad pizca de orégano por encima que esto es un extra de sabor riquísimo así los vamos haciendo todos y ya nos vamos a ir para el horno que lo tenemos precalentado a 190 grados arriba y abajo sin aire y los vamos a tener unos 15 minutos cuando ya los tenga listos os enseño el resultado final aquí tenemos ya el resultado en nuestra receta de hoy espero que os haya gustado muchísimo porque mirad qué pintaza final tiene y os animéis a hacerla por supuesto y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto